Maríra Scaroni, ni hace falta que la presentemos. Comentarios sobre el partido de hoy, diferente, ¿no? Sí, muy diferente al de ayer. La verdad que entramos medias desordenadas, que no encontramos los espacios, pero bueno, después por suerte sabemos que teniendo paciencia íbamos a encontrar el lugar y los goles, así que bueno, vinieron y por suerte lo ganamos. ¿Juegan como con un rombo en el medio? ¿Juegan como Macarena un poco más atrasada, vos un poquito más adelantada, o Rotan? Hay como algo raro ahí que todavía no podemos terminar de entender. Para los que juegan en hockey como nosotras, que no es hockey de primera línea, ¿nos explicás un poco de qué se pasa? No, con Maca jugamos las dos de doble 5 y vamos rotando en realidad. A veces adelanta más ella, a veces yo. Siempre intentamos estar las dos, una más adelante que la otra, y no quedar iguales, cosa de una meterse más de libre y otra más de 5. Así que siempre estamos las dos ahí rotando bastante. Sin embargo, vimos cómo empiezan a incrementar la presión a medida que se van acomodando. Es como, le hacen un test al rival y ahí le mandan para arriba. Piti estaba muy adelante en un momento. Al principio nos costó un poco, pero bueno, después una vez que le encontramos la vuelta, también Piti nos manda para arriba, así que a presionar con todo, pero bueno, poder atacar. ¿Cómo es con las chicas nuevas? Porque vimos hoy que también les hablan y les dicen, dale, dale, le sacás la pelota. ¿Cómo lo viven eso? No, bien. La verdad que tienen muchas ganas y están disfrutando todo esto, así que bien, obviamente uno siempre las apoya, porque bueno, están a veces un poco nerviosas, pero bien, están muy bien las chicas. ¿Mañana día libre? ¿A copetearse? No, no, a descansar, que después hay un partido también importante el sábado. Ah, las bodegas fueron antes, no se la perdieron igual, ¿no? ¿Tinto blanco o rosado? No tomo vino, pero si tengo que elegir, un tinto. Bueno, gracias Maru. ¿Les mandas un saludo a la gente de Jockey Delivery? Bueno, un beso grande para Jockey Delivery. Gracias.